Una vez una persona me dijo, David usted en esa silla de ruedas, camina más que muchos. Yo le dame la creí desde ahí hasta el momento. Estoy metido en la Asociación de Desarrollo Integral, en el Comité Comunal de Deportes y Recreación de aquí, en el Rincón de Ricardo. Estoy metido aquí con la banda y el tiempo que me queda así lo invierto en mi casa con lo que son las artesanías. El mundo necesita más personas como David. Celebremos juntos este sábado 3 de diciembre, el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, en el Centro Cultural de San Pablo de Heredia, a partir de las 9 de la mañana. Forma parte de un divertido día con maravillosas actividades deportivas y culturales, kioscos de información, deliciosas comidas y oportunidades en la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad. La discapacidad uno la tiene aquí en la mente, igual las limitaciones, todo eso lo tiene aquí en la mente, o sea, usted sabe, hasta dónde se limita. Taggea a todos tus amigos. Municipalidad de San Pablo de Heredia.